Que triste cuando se desploma todo Que injusta se nos vuelve ya la vida Que duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara y era otra la que había Triadas se me escuchan las palabras Es que a todos nos tocan algún día De amarme a ese libro que siquiera Tampoco de romperse el corazón Como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien de hecho pedazos Alguien Alguien que amor Que vida la que vivo y que te marchas A todos le hablaré de tu partida Yo no quiero ni salir hasta la esquina Seguro no me arreglo en once días Espero que te vaya bien en todo Es que aun con esta gran herida Yo no tengo que guardar tu sentimiento De esos que traen pena y agonía Como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien sin vida Alguien sin vida Alguien sin vida Como camino yo Yo no sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien, alguien que amó Como te amaba yo